El 4 de junio del 2016, el equipo del gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció el inicio de la operación Tornado, el proceso penal en contra del gobernador Rodrigo Medina y 30 de sus colaboradores por supuestos actos de corrupción. A dos años, dos meses de aquella fecha, el concepto de Tornado ha quedado en nada. De las 33 acusaciones que en su momento logró la Subprocuraduría Anticorrupción, 20 han sido libradas por los implicados, aunque en el inicio de los procesos se obtuvieron las vinculaciones a los delitos, al final los jueces desestimaron las pruebas presentadas por el equipo de fiscales de Ernesto Canales Santos. Hasta el momento, son 20 los exfuncionarios que han sido exonerados por uno o más delitos, aquí 10 de los más conocidos. La lista la encabeza el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, le siguen el exdirector de Agua y Drenaje, Emilio Arángel Gutier, el exvocero Jorge Doménez Zambrano, el exdirector de Adquisiciones, Néstor Armstrong Montemayor, la exdirectora de Turismo, Patricia Aguirre González, el exsubsecretario de Obras Públicas, Pelegrín Contreras Mesa, el exdirector de Vivienda, Juan Manuel Fernández García, el exdirector de Administración, Alejandro Dávila Treviño, el exdirector de Sistema de Caminos, Víctor Ramón Martínez, el exdirector de Focrese, Edgar Guerrero Martínez, Los otros 10 funcionarios ocupaban cargos de segundo y tercer nivel dentro de la estructura gubernamental en la administración anterior y también han liberado las acusaciones. Hasta el momento, el equipo de Jaime Rodríguez Calderón no ha logrado que un solo funcionario sea sentenciado por uno de los delitos. Aquello de simbrar a México está muy lejos de ser alcanzado. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.